¡Vámonos, reina! Si siempre estuvo parado, seguro que es comerciante. Si siempre estuvo parado, seguro que es comerciante. Y es que tiene mucha guasa los murmullos en el aire, los murmullos en el aire. Cuidadito con quien pasa porque no se escapa nadie. Alegrita. ¡Vámonos! 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 ¡Qué guapa que es tu consuelo! ¡Y qué novio le ha tocado! ¡Madre mía! ¡Y qué novio le ha tocado! ¡Qué guapa que es tu consuelo! ¡Y qué novio le ha tocado! ¡Qué guapa que es tu consuelo! ¡Y qué novio le ha tocado! ¡Dale! ¡Vámonos! Y que novio le ha tocado, ella es como una modelo, y él parece un bacalao, ella es como una modelo, y él parece un bacalao. Y es que tiene mucha guasa, los murmullos en el aire, los murmullos en el aire, cuidadito con quien pasa porque no se escapa nadie. La ventaja de tener un programa con la música en directo, si aquí no se actuara en directo no podríamos hacer. No, no, de verdad. Y estas cosas. Pero estupendo. ¡Me ha encantado! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas! ¡Buenas noches! ¿Ya la agrada? ¡Ele! Bueno, él ha querido estar esta noche con sus tías. ¡Ole! ¡Ole! Con sus tías, a las que quiere con locura. Mi niño, os voy a decir una cosa. Es un niño estupendo. Es un poquito impulsivo, como su tía Carlota. Pero eso. No, no. Pero tú, Pepe, que te conozco. Me planchaba a mí las camisas. Bueno, porque me daba pena. Porque tú salías un desastre. Y me las quemaba. Tú salías un desastre, Pepe. Venía a cantar con nosotros. Y nosotros somos muy madres. Y lo veía con esos pantaloncitos arrugados y así. Y le decía yo, ven pa' cagaso. Te voy a planchar la camisanda, no te da pena. Y lo trincaba, lo peinaba, le ponía sus pantalones en condiciones. Ahora no los arruga el Pepe, ahora los rellena bien, ¿eh? Ah, estás mordito, ¿eh? Esto pasó como a mí. Pero es un niño, de verdad que sí. Es un niño muy lindo, muy bueno, un poquito impulsivo. Pero con los años, cuando lleve 30 años como sus tías... Todo se viene abajo. Todo, todo se viene abajo. Lo que no se puede venir abajo en estos momentos es el ánimo. ¿Tienes ánimo para cantarle algo que querías cantarle? Lo vamos a utilizar un poquito, ¿sí? ¿Mi sobrino me deja muerta? Pues venga, tira. ¿Con quién lo tienes previsto? ¿Dónde me pongo? Vamos un rebujo todos juntos, ¿no? ¿Dónde me pongo? Ya ven, esto es... ¿Dónde nos ponemos María? Y yo qué sé. Pues no, tú te quedas con nosotros. Esto es lo que es un programa en directo. Quedarte conmigo, ¿no? Yo tampoco tengo... Yo creo que hoy está cambiando la balanza. Maestro, usted arranque motores y ya... Esto es directo. Ya me montaré a tu vuelo. A ver, me lo estoy mal de hoy cantando después. ¡Qué bonita! ¡Vale! ¡Vale! Me gustaría volver al tiempo que ya ha pasado. Me gustaría volver y aunque también he llorado, anhelo cuánto te amé y aquellos besos robados. No quiero más nada en el mundo. Me gustaría tenerte y aunque sea por un segundo, cuanto dijera por perderme, aunque sea por un segundo. Hay tan poca diferencia entre quererte y odiarte, tú mataste mi inocencia, ahora no puedo olvidarte, allá tú con tu conciencia. Me cueste lo que me cueste, ay, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, me cueste lo que me cueste, ya no quiero sufrir más. Me va a causar la muerte, porque no te debo amar, yo no te guardo el coro, porque ya te he perdonado, no importa lo que paso, ya pertenece al pasado, pero no se me olvido. Y aunque muera el otro día, yo te tengo cordia, me robaste mi alegría, al fin y al cabo igual, contigo soy muerto en vida.